Amigos televidentes, a esta hora nos trasladamos a la sede de la Vicepresidencia de la República, donde se genera información de interés. Muy buenos días, amigos televidentes. A esta hora establecemos el contacto para informar que Venezuela va a firmar en este momento un contrato con Rusia para iniciar la vacunación masiva en el país contra la COVID-19, acto protocolar que se desarrolla en la sede de la Vicepresidencia de la Nación. Muy buenos días, señoras y señores. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela le da la más cordial bienvenida al acto con motivo de la firma del contrato para la adquisición de la vacuna Sputnik V. Por la República Bolivariana de Venezuela firma el ciudadano Carlos Alvarado, Ministro del Poder Popular para la Salud. A esta hora nosotros seguimos acá desde la sede de la Vicepresidencia de la Nación. Están presentes la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, el Canciller de la Nación, Jorge Arreaza, el Ministro del Poder Popular para la Salud, doctor Carlos Alvarado, el cual a esta hora ya le entrega el contrato al representante de Rusia, el señor excelentísimo Sergei Melchik Bagdasarov. Vemos allí la fotografía de este contrato muy importante para Venezuela iniciar lo que será el proceso de inmunización masiva de la Sputnik V contra la COVID-19. Nosotros a esta hora vamos a conversar con la Vicepresidenta Ejecutiva, quien a esta hora escucha lo que precisamente le está mencionando el embajador acreditado en nuestro país. Muy buenos días, Vicepresidenta. ¿Qué significa esta firma para Venezuela y lo que es esa lucha ardua contra la COVID-19? Bueno, estamos aquí con nuestro hermano, el embajador de Rusia. Acabamos de firmar por la parte de Venezuela, el Ministro del Poder Popular para la Salud. Acompaña el Canciller, el Jefe de las Misiones Cubanas en Venezuela, para presenciar este momento tan importante, donde Venezuela acaba de suscribir el contrato para la adquisición de la vacuna Sputnik V. Estamos en esta primera etapa, hemos firmado para vacunar a 10 millones de personas y bueno, estamos ya en programación, en esta primera fase. Que debemos también resaltar que Venezuela está aportando a Rusia sobre su vacuna mediante la realización de la fase 3 del ensayo clínico. Tú sabes que estamos vacunando a la población, una población que forma parte de estos estudios y es muy importante. Es realmente el paso adelante que dio Rusia con su vacuna, una vacuna segura. Bueno, hemos visto algunos inconvenientes con otras vacunas, pero sabemos que la vacuna rusa es muy segura, es un paso firme, un paso adelante. Y nosotros ya estamos preparados para empezar a vacunar a nuestra población lo más pronto posible. Por eso que estamos ya en trámites y las coordinaciones pertinentes. Y estamos al mismo tiempo, bueno, haciendo todas las gestiones posibles para que recursos bloqueados por este insensato bloqueo criminal contra Venezuela sean liberados. Para que Venezuela pueda tener acceso a vacunas, para que Venezuela pueda tener acceso al fondo de vacunación de las Naciones Unidas. Nosotros estamos, bueno, permanentemente en gestión, en gestión, en gestión, porque es un derecho que tiene el pueblo de Venezuela en esta situación humanitaria donde la pandemia del COVID-19 ha afectado a la humanidad entera. El pueblo de Venezuela tiene derecho a ser vacunado y el pueblo de Venezuela tiene recursos para cubrir justamente la adquisición de estas vacunas. Presidente, una vez más queda de manifiesto lo que se puede hacer de manera conjunta, nuevamente Rusia, Venezuela y, bueno, otros países que también se han sumado a esta iniciativa de Rusia. Así es, una alianza estratégica en su más alto nivel. Nada ha podido con nuestra relación de hermandad, de cooperación, de amistad, ni siquiera el grosero bloqueo criminal por parte del gobierno de Estados Unidos y gobiernos occidentales, ha podido detener el buen desarrollo de esta relación bilateral en el ámbito internacional. Y nosotros seguimos afianzando el camino del comandante Hugo Chávez cuando dijo nuestro norte tiene otro norte en la geopolítica y entre ese norte está Rusia. Así que queremos agradecer al embajador, al presidente Vladimir Putin, a su gobierno y al pueblo ruso en general por todo el apoyo que ha dado a nuestra patria. Quisiéramos también conocer la apreciación del embajador de Rusia que ha acreditado en nuestro país sobre lo que es esta firma con Venezuela. Y, bueno, ¿cómo avanza ya el desarrollo de esta vacuna que es de gran beneficio para la humanidad? Así es, muchas gracias. Bueno, al primer término quisiera felicitar y agradecer a nuestros amigos, nuestros hermanos venezolanos y al primer término señora vicepresidenta ejecutiva y señor ministro de salud con la firma de este documento que no es una cosa sencilla, es un resultado de un trabajo muy importante realizado por los médicos venezolanos con los ensayos clínicos, con la investigación de la documentación. No es nada fácil para mí como embajador, es un gran honor estar presente aquí en esta ceremonia y también representar mi gobierno aquí en nuestra relación estratégica con Venezuela, Venezuela, que es un país muy prudente, un gobierno muy prudente, muy avanzado y creo que vamos a seguir desarrollando nuestra relación y asociación estratégica en todas las áreas que tenemos para el futuro, para el futuro de nuestros países, de nuestros pueblos. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos las declaraciones que comparte a esta hora la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y el embajador acreditado en nuestro país por la Federación de Rusia a propósito de lo que es la firma de este contrato muy importante para Venezuela posteriormente iniciar el proceso de inmunización masiva contra la COVID-19. Con estas imágenes y con esta información vamos a retornar nuevamente al contacto de los estudios de la noticia. Adelante.